El Teatro Gala en Washington DC fue la sede que recibió a los estudiantes del Área Metropolitana de la Capital y al grupo de empresarios aglutinados en el Caucus Salvadoreño Empresarial, quienes aportan para la creación de becas universitarias desde el año 2006. Como le digo, primero la bendición de Dios, para usted, que siga siendo un gran estudiante, como lo ha sido ahora. ¿Viendo la cámara? ¿Viendo la cámara? Mi nombre es Ivonne Rivera y para mí es un honor estar aquí esta mañana y entregarle este certificado, esta beca, a Orquídea Animal. Personalmente creo en la educación, ya que yo vine a este país a los 13 años y solo sabía una palabra en inglés y esa era lápiz. Así que después de muchos años me gradué de la Universidad de George Washington en salud pública y ahora trabajo como investigadora de salud pública, doctor de raíz y me siento muy honrada y te felicito y te deseo un futuro brillante con la educación siempre adelante. ¡Felicidades, Ignacio! ¡Felicidades, Ignacio! Esto es un regalo para ti que nadie te lo va a quitar. ¡Ah! El activo intangible de la educación es algo que te va a entrar aquí y nadie te lo va a quitar. Así que llévalo contigo en tu vida y felicidades. Bueno, este es un orgullo para mí esta mañana estar presentando este certificado para Anel López Padilla. Esto es un empiezo para ti. Yo sé que eres muy inteligente y que vas a salir adelante por ti, por tus padres y por nosotros los hispanos. ¡Arriba la educación! ¡Gracias, Ignacio! Bueno, yo no soy muy muy conocente. Esta es parte de la institución, el resto lo pone su mano. Nosotros lo que podemos hacer es solamente guiar a dar todos los pasos. Lo demás es que es un malo y espero que le den buen provecho. Y de parte del caso, para nosotros y todos los empresarios salvadoreños, es un gran tuacer. Hacerte esta pequeña reconoción. En nombre de todos los que representamos a la comunidad salvadoreña, hacemos entrega de dos tabletas para las partidas anotóricas. Este es el principio para que siga adelante y nos represente en el futuro a toda nuestra comunidad de la Sina de Guadalajara. Muy buenos días. Mi nombre es Óscar Amaya y en nombre del COCO Emprendarial Salvadoreño es un honor estar ante ustedes y entregarle este reconocimiento a esta joven. Esperando que en un futuro no muy lejano pueda estar su vida ahí acá también entregándole reconocimiento a la juventud que ya está por llegar. Felicitaciones. Utiliza este descifrado de la mejor forma y recuerda que te apreciamos mucho como comunidad latina y tienes que seguir tú también los pasos apoyando y respetando a tu comunidad y a todo el mundo. Gracias. 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 ¿No? ¿No? Nosotros vamos a Netflix. No. No seemis que hoy no se entendieran. No. No? Después de siempre. ¡2, no! Loigo wet chat و no estábando a tu serio. Su director el señor Nelson Ayala nos mencionó que brindar ayuda a estos jóvenes es satisfactorio Ya que la mayoría tienen metas por cumplir, por lo que manifiesta que hay que unirnos como personas o empresarios a seguir haciendo realidad los sueños de la juventud Este es el inicio de algo muy grande que puede continuar y pedimos a todos los empresarios, amigos, que se unan a nuestra causa Que se vuelvan miembros, que apoyen, que no solamente van a estar sembrando esas semillitas Sino que también somos una organización con fines no lucrativos, 503-C1 Que las personas pueden agregar a sus deducciones tributarias sin ningún problema, ya sea individual o corporativo El caucus salvadoreño empresarial ha llegado con su programa de becas hasta El Salvador Y desde el año 2013 está brindando a 14 estudiantes este beneficio en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Pero para Ingrid, estudiante de la Frederick Douglas High School del área metropolitana, valora todo el esfuerzo de los patrocinadores Muy feliz porque me van a dar los right tools para ser una estudiante mejor y ir a estudiar más ¿Qué vas a hacer cuando seas profesional? ¿Regresarás a tu comunidad a regresar lo que hoy te dieron? ¿O cómo te compromete esto? Sí, voy a regresar en ayudar, voy a ayudar a otra gente Para Patricia Valle, representante de la empresa Harina Más Sabrosa y Productos Loti Y a la vez patrocinadores de nuestro programa Sus empresas siempre han sido responsables al ayudar a quienes más lo necesitan Al igual que la propietaria de la Chiquita Express, Dora Escobar Quien se ha convertido en un ejemplo de apoyo y ayuda para nuestra comunidad en el campo de la educación Decirle a todos los jóvenes que este es un comienzo Que gracias a la comunidad y los patrocinadores se ha podido hacer esta donación Y que sea un ejemplo para la demás juventud venideras Estamos entregando muchas becas para los niños para que ellos sigan estudiando Recordemos que en este país no todos tenemos las mismas posibilidades de poder seguir estudiando Y muchos empresarios y muchas personas de buen corazón que pueden ayudar Pues hemos hecho estos sueños realidad y para mí es un honor estar acá participando Recuerde que el próximo 1 de noviembre en el Washington Hilton Se llevará la gala principal para recaudar fondos y así seguir llevando educación a través de la donación de becas Para más información comunicarse con las oficinas centrales al teléfono 202-667-9473 Para Así es mi gente, Rosy Montesinos